Vente el cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Vente el cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos suplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos suplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Oh 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 Alright, alright, baby Pretty boy, sexy boy, baby Little byle, me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez Otra vez Hey, yeah Hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué estás esperando, baby No hay demora Pégate a mí De río a mí No dejes que pasen las horas Tu buris me arrebatas, tu sonrisa me atrapas Quiero tenerte siempre y no dejar de solas Esta historia no se acaba, pues vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez, y es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres Nosotros vamos a sacarnos de un morador Si tu boca quieres hoy, tu cuerpo quiere eso arreglarnos Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres Por abajo del río, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá Gracias.